las autoridades actuales y las futuras del gobierno de Luis Lacalle Pou. Una de las reuniones que se mantuvo tiene que ver con educación y cultura. Y también hablando de declaraciones, la ministra actual de Educación y Cultura hizo declaraciones muy polémicas sobre el presidente electo. Vamos a hablar de cómo fue esa reunión, de cómo fue esa transición con Pablo Asilbeira, el futuro ministro de Educación y Cultura. Buenos días, Pablo, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo se dio esa reunión con la ministra? Bien, muy bien. En un clima muy cordial, en un clima de mucha cooperación. La ministra nos ofreció muchísima información sobre su gestión. Salimos cargados de pilas de papeles para estudiar y para analizar. Y la propia ministra enfatizó tanto en la reunión a puertas cerradas como luego en la conversación con la prensa, la importancia de hacer estas cosas a la manera democrática y republicana que es propia de los uruguayos, asegurando la continuidad del Estado por encima de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno y poniendo a disposición de quien se apresta a asumir el ejercicio del gobierno el material necesario para hacerlo de la mejor manera. La verdad es que fue una linda reunión, tanto desde el punto de vista del contacto personal como desde el punto de vista de su significado institucional. Y una de esas cosas que hacen que uno pueda sentirse bien de ser uruguayo, de que los uruguayos mantengamos en un mundo bastante... ¿Qué hagan atrás esas diferencias? A ver, somos personas con opiniones diferentes, pertenecemos a partidos diferentes, defendemos agendas diferentes, pero eso no nos convierte en enemigos y yo creo que eso es la clave de la democracia. La clave de la democracia es que no hay enemigos, hay adversarios con los que se compite por llegar al gobierno, con los que se discute, con los que se tiene enfrentamientos verbales en el parlamento, pero no se trata de que nadie extermine a nadie, no se trata de que nadie quede afuera del juego político. Bueno, te iba a preguntar justo ahora que nombrás la palabra exterminio, mucho de lo que se critica, en su momento además la ministra habló como que el presidente había estudiado en una universidad católica, que eso también tuvo muchas repercusiones, pero dentro de las autoridades y también dentro de los gremios, lo que se dice mucho es, Pablo da Silveira no tiene en cuenta la realidad de la educación pública, viene de la educación privada, de trabajar en esos institutos, también todo el entorno, y parte de lo que quieren cambiar en la ley de urgente consideración es para, no es exterminio la palabra que usaron, pero es como para correr a todos aquellos que vienen trabajando y que tienen carrera dentro de la educación pública y que ingresen a aquellos que vienen desde la Ucudal. Mirá, yo crecí en el Uruguay de la dictadura, y en ese país los ciudadanos estaban divididos en categorías A, B y C, según le cayeran más simpáticos o menos simpáticos a la dictadura. Yo me niego a dividir a los uruguayos en categorías y me niego a suponer que porque alguien tiene cierto origen, entonces va a intentar excluir a los demás. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tuvo al frente muchas veces a ex-rectores o a ex-tecanos de la Universidad de la República. Yo me niego a pensar que porque esos ministros habían hecho toda su carrera en la Universidad de la República, iban a dedicarse a excluir o a exterminar a aquellos que venían de otros orígenes. Y creo que todos nos negamos a eso y todos les dimos un crédito a esos ministros que podían haber sido rectores o que podían haber sido dedicados a la Universidad de la República respecto de que iban a gobernar con equilibrio, con ecuanimidad, con sentido republicano. No entiendo por qué algunos suponen que eso va a ser distinto. De hecho, el artículo de Brecha que salió hoy, que te dedican, que te acabo de mostrar, hace mucho hincapié justamente en tu vínculo con la católica, de otros integrantes del gabinete, con la educación privada. Es como si yo dijera que los gobiernos del Frente Amplio en realidad no representan tan a todo el mundo porque había una cantidad de gente muy grande que venía del ámbito sindical o que venía de la Universidad de la República. Cuando uno entra en esas lógicas, que es la lógica de las categorías A, B y C, la convivencia democrática se vuelve imposible porque entonces yo solo puedo confiar en los que vienen del mismo lugar que yo vengo y tengo que tratar a todos los demás como enemigos de los que tengo que cuidarnos. La democracia es un experimento de convivencia en la diversidad. Y cualquier sociedad democrática es una sociedad en la que convive gente que viene de orígenes distintos, que tuvo transectorias diferentes, que tuvo vínculos con instituciones, con espacios de trabajo diferentes. Lo que sí hay que exigirles a los que ocupan cargos es que efectivamente sean equilibrados y sean ecuánimes en sus decisiones, en sus maneras de llevar adelante las cosas, en las políticas con las que se identifican. Y eso está muy bien, en la democracia hay que discutir mucho sobre propuestas políticas, sobre propuestas de gobierno, pero descalificar a priori una política, una orientación de trabajo, un gobierno entero en función de de dónde vienen o qué trayectorias previas tuvieron quienes llevan adelante esas políticas o integran ese gobierno, es volver a la lógica... Déjame arrundear por favor el concepto. Es volver a la lógica de las categorías A, B y C del Uruguay de la dictadura. Yo me niego a que los uruguayos volvamos a hacer algo semejante. Lo que decís entonces es, de tu visión, es igualar entonces para ocupar cargos en la gestión, en educación, que no se necesiten esos 10 años de trabajo en la educación pública. Eso es otro problema, aparte que tiene otras razones. Lo que estoy diciendo es una cosa muy simple, es júzguenos y critíquenos, si quieren, por la orientación de nuestras propuestas, por la orientación de nuestras políticas, por los éxitos o fracasos que vayamos obteniendo. Pero no es democrático, no le hace bien a la convivencia, no es respetuoso del pluralismo y de la diversidad, descalificar de entrada a alguien... Fíjate que nosotros no terminamos de explicar lo que vamos a hacer. Y por supuesto no hicimos nada todavía. Porque no estamos en el gobierno. Pero descalificar a priori y decir que todo eso va a ser horrible y que todo eso va a estar muy mal, porque esas políticas o esas propuestas las defiende fulano o mengano. Gotea neofascismo, dijo José Oliveira de vos. La libertad es libre, cada uno puede decir lo que quiera. Lo que yo digo es, los uruguayos como sociedad nos merecemos un mejor debate público, nos merecemos una mejor política. No centrada en esa compulsión a descalificar al que es distinto. Pero eso es lo que me referí recién, si iba a pasar por la ley de urgente consideración para ocupar cargos en la educación. Eso tiene otra razón. ¿Cuál es? El criterio este de los 10 años, que es un criterio que se ha usado poco tiempo en la historia del Uruguay, cuando uno mira el conjunto, no se ha usado durante mucho tiempo, es un criterio que favorece la endogamia. Entonces tú fíjate, por ejemplo, para integrar el Codicen, Codicen tiene 5 miembros. Dos son electos directamente por los docentes. Los otros 3 son electos a propuesta del Poder Ejecutivo, convenia del Senado, es decir, son electos por los ciudadanos. Pero esa norma obliga a los representantes de los ciudadanos a elegir esas 3 personas en un paquete muy chiquito, que es el de la gente que ya se va 10 años a día adentro. Por ejemplo, José Pedro Varela nunca hubiera podido estar al frente de una reforma educativa. Porque cuando José Pedro Varela fue puesto al frente de la reforma educativa que cambió la historia educativa del Uruguay, no tenía experiencia de ese tipo en la educación. No le hubiéramos permitido hacer la reforma. Y además no pasa en ninguna parte del mundo, ni pasa en el resto del Estado. Imagínense que, digamos, para integrar el directorio de ANCAP, es obligatorio haber sido durante 10 años funcionario de ANCAP. No funciona así nuestra institucionalidad. Y eso le van a cambiar. Y eso lo queremos cambiar. Hoy Robert Silva, Juan Gavito y Adriana Aristimuño se reúnen con el Codicen. Ellos serán efectivamente quienes representen al gobierno en el Codicen. Lo de Robert Silva ya prácticamente lo tenemos confirmado, pero las otras dos personas... Lo que hemos anunciado públicamente es que Robert Silva y Juan Gavito integrarían el Codicen. Adriana Aristimuño estaría integrando el equipo, pero no propiamente el Codicen. Y qué rol va a jugar el Ministerio de Educación en los temas educativos. En la última administración vimos cómo el presidente Vázquez llegaba con una fórmula que incluía, obviamente, a Filgueira y a Mir y a María Julia Muñoz. Con María Julia Muñoz, un perfil que siempre tuvo un perfil muy fuerte político para enfrentar los problemas de los sindicatos. Por ejemplo, lo había hecho en la Intendencia, lo hizo cuando tuvo que hacer la reforma de la salud. Eso chocó contra una fuerte resistencia de los sindicatos, un decreto de esencialidad. Y después, el Ministerio de Educación y Cultura y la ministra tuvo poco que ver con los temas educativos. ¿Qué rol va a jugar el Ministerio, dado que la educación tiene su propia autonomía, en los próximos cinco años en los cambios y en las reformas que haya que hacer en la educación? Acá hay que separar dos cosas. Una cosa es la estructura institucional que tenemos y que está determinada por la Constitución que debe ser respetada y que nosotros vamos a respetar escrupulosamente. Y la autonomía de ANEP o la autonomía de la Universidad República o la autonomía de UTEC va a ser respetada escrupulosamente. Otra cosa es que eso obligue a que no haya ninguna coordinación y a que cada uno ande por ahí como si los demás no existieran y eso no lo obliga ni la Constitución ni la ley. Fíjense. ¿Quién fijan las políticas educativas? ¿El Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene la tarea, y si ustedes miran la última ley de educación, aprobada por el Frente Amplio, lo dice claramente, de coordinación de las políticas educativas con las políticas de desarrollo económico, social, y una serie de factores que así se mencionan. Pero lo que me importa que veamos es esto. A veces hablamos de este asunto como si fuera un problema estricto de la educación. No es un problema estricto de la educación. El mismo esquema existe en otras áreas del Estado. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Vivienda, tenemos una Agencia Nacional de Vivienda, tenemos un Banco Hipotecario que es autónomo. El Ministerio de Vivienda no puede darle órdenes al Banco Hipotecario acerca de cuántos préstamos puede entregar o no. Sin embargo, la ley de vivienda vigente encomienda al Ministerio de Educación que en cada periodo de gobierno defina un plan quinquenal que sirve de marco a la política de vivienda. Y después los otros actores, por supuesto, se hacen diálogo con los otros actores y los otros actores toman decisiones autónomas en ese marco. O piensen en la política económica. Tenemos un Ministerio de Economía, pero tenemos un Banco Central que es autónomo, tenemos un Banco República que es autónomo, tenemos OPP. Sin embargo, felizmente, hace muchos años que los uruguayos nos convencimos y nos acostumbramos a que tiene que haber un equipo económico que trabaje en coordinación y en diálogo por encima de estas divisiones institucionales y de las autonomías que hay que respetar. Acuérdense, una de las críticas que se le hacía al gobierno del presidente Mujica era aquello que tenía dos equipos económicos. Porque los uruguayos hemos asumido, en una cultura compartida, que por encima de la división de instituciones y en un marco de estricto respeto en las autonomías que correspondan, tiene que haber una coherencia y tiene que haber un trabajo en equipo. Miren que eso no siempre fue así en materia económica. Había una época en que el Ministro de Economía quería ahorrar plata y el presidente del Banco República se mandaba un perdonazo de deudores y le desarmaba todas las cuentas. Los uruguayos con el tiempo aprendimos a que es importante que haya una política común construida en diálogo. Coordinación y en equipo, entonces, va a ser el asunto. Nuestro objetivo, nuestro sueño, podríamos decir, es que lo mismo que los uruguayos logramos hace décadas en materia económica, lo consigamos en materia educativa. Sin que nadie se meta donde no debe meterse. Sin que nadie avasalle instituciones. ¿Y para eso se va a reformar el gobierno de Codicen? El gobierno de Codicen se va a reformar por otras razones. El gobierno de Codicen lo queremos reformar porque ANEP, vamos a recordar un poco, la gente a veces se confunde. ANEP es el ente autónomo que maneja la enseñanza. El Codicen es el órgano que gobierna ANEP. De hecho, Codicen es la sigla de Consejo Directivo Central. Es como si dirijamos ANCAP y el directorio ANCAP. Bueno, ANEP es una institución muy trabada. Le cuesta muchísimo tomar decisiones. Toma muchas menos decisiones por año, digamos, de las que haría falta tomar para la importancia de los temas que trata y para la cantidad de gente que impacta con sus decisiones. Y además, hay otro problema y es la disolución de responsabilidades. Al final, nadie es responsable de nada. Piensen, por ejemplo, en un caso que todos y ustedes también lo conversamos mucho en estos años. Durante 15 años se habló de que había que cambiar el sistema de elección de obras en la educación media. Nunca se pudo hacer. ¿Quién es el responsable? ¿Ustedes lo conocen? ¿Y qué se va a reformar en el gobierno de la ANEP? Hay que cambiar dos o tres cosas para que todo esto mejore. Una es, hoy hay demasiada gente tomando decisiones todos los días en ANEP. Uno tiene cinco consejeros en el Codicen, tres consejeros en los consejos de primaria, secundaria y UTU. Tenemos nueve más. Cinco más en el Consejo de Formación y Educación, o sea, que se ocupa de la formación docente. Diecinueve personas todos los días tomando decisiones de primera magnitud. Ustedes imagínense un barco donde en el puente de mando hay 19 personas, todas dando órdenes al mismo tiempo y discutiendo entre ellas. Difícil que ese barco tenga un rumbo coherente. Bueno, eso no es un buen diseño institucional. ¿Y cómo lo van a hacer? Una de las cosas que vamos a hacer es reducir la cantidad de gente que va a estar tomando decisiones y una de las maneras de hacerlo es convertir los consejos desconcentrados en direcciones generales unipersonales. ¿Cómo se lo vas a plantear a los sindicatos? Porque ya anunciaron que no están de acuerdo con eso. Algunos sindicatos, algún sindicato anunció que no está de acuerdo. ¿Fenapes? Sí, que vamos a no confundir un sindicato específico con el conjunto de los docentes. Vamos a recordar, en Uruguay hay más de 60.000 docentes. Fenapes está criticando esto desde una cuenta de Twitter que tiene 1.000 seguidores. Más de 60.000 docentes, 1.000 seguidores en la cuenta de Twitter. Entonces no confundamos algunas organizaciones sindicales con el conjunto de los docentes. Para nosotros es fundamental entendernos con los docentes. La educación no funciona y ningún proceso de cambio educativo puede ser exitoso si no se hace en diálogo con los docentes, en cooperación con los docentes, explicando mucho, construyendo espacios de legitimidad. ¿Van a quedar cuatro direcciones entonces con un titular al frente? Seguramente va a haber tres direcciones. La cosa es un poquito más compleja con formación docente. Tal vez ahí probablemente el consejo se mantenga. Son cosas que estamos terminando de afinar porque hay cuestiones ahí. Pero en el resto seguro, en el consejo de primaria, secundaria y de UTU van a ser tres direcciones con un titular al frente de cada dirección. Y esos directores generales se van a integrar al CODICEN, a las sesiones normales del CODICEN, porque otro problema que está muy claro en todos los análisis, lo dicen todos los diagnósticos hace muchos años, que en ese escalón que hay entre el CODICEN y los consejos de concentrados, ahí se complica y se pierde todo. Vuelvo al ejemplo de la elección de horas. ¿Por qué no se cumplió? Algunos van a decir desde el CODICEN, era responsabilidad del consejo de educación secundaria. La expresidenta del consejo de educación secundaria va a decir lo que pasa es que el consejo no me respaldó. El consejo va a decir no tuvimos criterios claros desde el CODICEN. Y cuando entramos en esas calecitas, no solo todo se traba, sino que nadie se hace responsable de lo que pasó o de lo que no pasó. Y cuando no hay nadie responsable, las cosas no funcionan. Si en este programa las cosas andan mal, ustedes tres son responsables. No, 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 no. Somos mucho más. Acá las cosas andan mal, es nole, si salen bien, es del equipo. Siempre estamos con detrás de cama. Pablo da Silveira, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y además quiero agradecerles, de veras, que le dediquen con frecuencia tiempo a este tema de la educación. Es un problema cuciente, es un problema que está afectando toda la vida, todos los días, la vida de miles y miles de uruguayos y sobre todo de los uruguayos más vulnerables. Los que necesitan una mejor educación son los que necesitan mejores oportunidades y que los necesitan mejores oportunidades son los que al principio de la vida están en una situación de mayor vulnerabilidad. Los otros se arreglan, solos. Sí, pero todos siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Cuando se habla de violencia, cuando se habla de las cárceles, cuando se habla de las drogas, siempre llegamos al punto de la educación. Bueno, por eso es muy importante y por eso, de veras, gracias por prestarle tanta atención a este tema. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...